Un mercado atrincherado y vigilado por policías con máscaras. Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos, en la ciudad de Wuhan. La pandemia de coronavirus es una realidad de la que es imposible abstraerse. El mundo atraviesa por una profunda crisis sanitaria de impacto severo en la economía y la sociedad. 11 millones de bolivianos se ven forzados a confinarse en sus domicilios en un contexto muy complejo. En Bolivia la COVID-19 ha acentuado nuestras deficiencias estructurales como Estado. ¿Habremos aprendido algo? ¡Gracias! 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 Bienvenidos al epicentro de una pesadilla. Un mercado atrincherado y vigilado por policías con máscaras. Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos, en la ciudad de Wuhan. Dicen que aquí se originó una nueva cepa del síndrome respiratorio agudo severo, SARS, por sus siglas en inglés, que ha contagiado a decenas de personas y mantiene a toda la región en vilo. En buena parte de Europa los últimos datos sobre la pandemia de coronavirus dejan poca cabida al optimismo. Especialmente en Italia, que ha registrado 636 muertes en las últimas 24 horas. Más de 150.000 fallecidos por el coronavirus mientras se acerca a los 5 millones de casos confirmados. Estados Unidos vive una devastadora crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia. Es el país del mundo con el mayor número de casos registrados. América Latina y el Caribe ya tienen más casos de coronavirus que Estados Unidos y Canadá juntos. En total casi 4 millones y medio de positivos. Muchos hospitales están al borde del colapso, como este de Perú, el tercer país más afectado de la región. Desde el domingo 22 de marzo a las 0 horas y por 14 días, entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. Hay una embarazada, hay hartos niños, mi madre que tiene diabetes, está con los síntomas del COVID. ¡Ayúdenos, por favor! Es el grito de auxilio de muchos bolivianos. Mi padre falleció el martes pasado. Lo tuvimos dos días en mi casa del cuerpo. Enterrar a los muertos en tiempos de coronavirus se ha vuelto una agonía en Bolivia. Sobre todo en la región de Cochabamba, donde ante la alta demanda de nichos y cremaciones, los familiares deben esperar por días con los cuerpos de sus seres queridos en casa y con miedo a represalias de sus vecinos. Las personas adultos mayores, la mayoría con enfermedades de base, son víctimas directas de un virus que para ellas resulta letal. Aquí no más sin salir a otro lado, porque no podemos salir ni yo ni él. Iba a ir un ratito a comprar a veces carnecita o gallina. No he salido ni a vender nada. En mi casa nomás estaba todo triste, pero para mí. El asilo de ancianos, con 170 viejitos, tuvimos casi 50 personas contagiadas. Y retiramos a los 50, los llevamos a hospitales, a los centros de aislamiento. No volvieron cuatro días, porque entraron a terapia, tenían enfermedades de base, ya venían postrados en las camas, en los asilos, y lastimosamente no pudieron resistir a la lucha contra el coronavirus. 11 millones de bolivianos se ven forzados a confinarse en sus domicilios en un contexto muy complejo. La crisis sanitaria se combina peligrosamente con la crisis económica. Los organismos crediticios internacionales vaticinan un panorama sombrío para América Latina. La palabra pobreza se repite con insistencia. Y un tiempo así, aislados, estábamos nosotros aquí dentro de nuestra comunidad. No teníamos cómo salir a comprarnos verduras. Nos afectó, porque no podíamos salir a trabajar. La cuestión de la comida, porque uno vive del día a día, si uno no trabaja no come. Entonces hacíamos sacrificio, pues. No hay tiempo para procesar la determinación del gobierno. Tampoco para reflexionar sobre la misma, porque nadie estaba preparado para ella. Digo, esos días estaba ya, ya estaba ya, a punto, porque yo tenía 20 pesos, que justo eso. Y también he hecho larga mi platita, solo cocinaba sopitas, nomás con huesitos. Si la crisis global generada por la pandemia es de pronóstico reservado, y la recuperación se prevé lenta y traumática, en los países en vías de desarrollo como Bolivia, resulta simplemente devastadora. Económicamente hemos menguado, y mucha gente. Nos ha afectado en la alimentación, ya no teníamos que, también ha subido los precios, no había, o se lo escondían. Eso suele suceder, ¿no ves? Entonces nos ha afectado bastante económicamente. La pobreza supone desigualdad. Se profundiza la brecha entre quienes tienen algo y aquellos que no tienen nada. De pronto la pandemia desnuda todas las falencias estructurales del Estado boliviano. No hay recursos para salud. La infraestructura hospitalaria es insuficiente, y el acceso a medicamentos y oxígeno se complica hasta extremos inaceptables. En el tema de salud, como en todos lugares, hemos sufrido algunas bajas. Nos ha costado poder hacer llegar oxígeno muchas oportunidades, que era vital para poder tratar a un paciente crítico del coronavirus. La voluntad de los médicos ha sido grande, pero lo que no se tiene es, digamos, más equipos de atención, no hay espacio, no está el hospital en condiciones de atender a los pacientes. Ellos, con toda la voluntad, han querido atender la doctora, los doctores. El problema más este es el tema de salud y también el tema de documentos. Casi la mayoría de estos jóvenes no están asegurados en un seguro. El hecho de que nuestros hospitales hayan estado destinados solamente de repente atención, mayor atención focalizada en el tema de COVID, ha hecho que tengamos más partos domiciliarios, de repente incluso más fallecimientos de niños. La desnutrición ha sido y es muy importante en estas zonas, especialmente, como le digo, en San Buenaventura, específicamente en algunas comunidades nuestras como Illoquivo. Hemos podido identificar, en base a la consulta de 980 niños, niñas y adolescentes de distintas regiones de Bolivia, que lastimosamente el 90% de ellos no ha podido acceder al sistema de salud, pese a que hayan tenido algunos síntomas de desfríos y demás situaciones, porque las instancias de salud de los hospitales, clínicas y demás estaban completamente saturados. Las ciudades son espacios vacíos de silencio y quietud. En casa, cada quien trata de mantener la calma. La población que vive al día se ve forzada a optimizar sus escasos recursos. Quienes aún conservan un empleo trabajan desde el hogar, pero no es suficiente. El circulante se destina a comprar artículos de primera necesidad. Muchas de las familias alrededor de donde nosotros trabajamos, son familias que trabajan al día, y lamentablemente por la cuarentena no han podido salir a las calles. En parte, me ha ido mal, porque no teníamos dónde salir a vender, no podíamos ir a conseguir dinero, y tampoco podía ir a trabajar, nada, digamos, me faltaba cosas en mi casa. Me ha ido mal. En un principio no hemos estado, ¿qué vamos a hacer así? No, ahora no vamos a salir. Pero la necesidad nos ha obligado a salir. Hemos hecho pancito poquito, he hecho pan poquito, y he salido aquí a la esquinita, nomás porque no nos permiten vender, pero ya pues, tempranito, de noche hacíamos toda la noche, y para salir ahí a la esquinita, y pan, ya, hay pan aquí, han conocido tanto, nos han comprado. Al día siguiente hemos vuelto a hacer, y así nos hemos tenido que sustentar también, porque de otra manera, no sé cómo habríamos estado. Estuve trabajando de doméstica, básicamente desde que llegué, gracias al COVID, ahora he quedado desempleada, en ese sentido, nos ha afectado, porque ya no podemos trabajar como antes, igual a mi esposo, trabaja con lavadero de autos, y tampoco ya está entrando mucho movilidad, la gente tiene temor a enfermarse. El desempleo se convierte en una constante, y la economía informal recibe un impacto directo a su línea de flotación. La tasa de desempleo abierto urbano aumentó de 4,8% en octubre de 2019, a 8,7% en octubre de 2020. Es alarmante, y esto se refleja en las calles como la principal preocupación de la población. Podría destacar también algunos estudiantes de que se dedicaron al trabajo para sustentar de alguna manera la economía de los papás, ya que en el contexto en el que nosotros trabajamos, es un contexto en el que se dedica al comercio, por lo tanto el ingreso es de manera diaria. Entonces, cuando ya se ven limitados a la venta de sus productos por la situación que se presentó, tuvieron alternativas de trabajar en esto de la entrega a domicilio, que duda cabe que la emergencia sanitaria ha desarrollado el negocio de la explotación sexual. Antes de la cuarentena y las medidas de confinamiento, la zona de la 12 de octubre en el Alto era territorio de los locales de Alterne y casas de cita. Actualmente, algunas trabajadoras sexuales ofrecen sus servicios en las calles. Pese a la cuarentena rígida y dinámica establece el gobierno en Bolivia, las dinámicas de prostitución, como también de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no se ha detenido. Los ejemplos más claros en este contexto son los de la 12 de octubre, quienes han cambiado de dinámica. Ya no se hace la atención en las noches porque está prohibido, pero sí lo hacen desde la mañana. Por ejemplo, te ofrecen acceso a habitaciones de este tipo de prostíbulos, los costos han bajado porque ya existe una gran oferta y una poca demanda. Por algún motivo, las autoridades no intervienen. La explotación sexual es un negocio lucrativo a pesar de la crisis económica. A todo esto el gobierno responde con bonos. Familia, estudiantil, universal. Son paliativos cuando no es posible una solución estructural. Con pequeñas ayudas del gobierno, que no ha sido mucho, pero siempre haciendo... ingeniándonos la manera de cómo sobrevivir. Los índices de pobreza con la pandemia han caído ulteriormente. Falta de trabajo, falta de oportunidades, falta de recursos económicos. Es por eso que la atención, la emergencia urgente, ha sido dar de comer y satisfacer las necesidades básicas de la gente. Es así que la Fundación, a través de alimentos, materiales de bioseguridad, apoyo, inclusive moralmente y anímicamente, nos hemos acercado a la población necesitada y vulnerable para prestar estos servicios y crear condiciones para seguir pensando que sí es posible seguir adelante. Una de las medidas del gobierno de Yanine Áñez fue suspender las clases. Miles de estudiantes se ven forzados a adoptar un nuevo modelo educativo, pero ha acabado imponiéndose la improvisación. Nadie estaba preparado para una pandemia, menos en el siglo XXI. El mundo ha quedado atrapado en una vorágine de crisis sanitaria, económica y social. Bolivia sufre los rigores de la pandemia, acentuados por la pobreza. Mi vida ha cambiado mucho y quisiera poder volver al colegio. El 12 de marzo, el gobierno suspendió las labores educativas en los colegios y las universidades. Días después empezó la cuarentena. De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la cuarentena y el confinamiento son las medidas más efectivas para evitar la propagación del virus. naturalmente la gestión educativa ha dado un giro completo. Realmente para muchos fue sorpresivo en lo particular, porque no conocía mucho de estas herramientas y entonces tuvo que aprenderla sobre la marcha. Esta educación, particularmente la que estamos viviendo en este tiempo, ya tuvo anteriores años, anteriores gestiones de gobierno inclusive, las falencias en uno de los pilares principales, y que es justamente la educación, así como salud y demás. Hoy en día no es tanto la problemática del uso de las tecnologías, sino es la práctica correcta que tendríamos que hacer en el ámbito pedagógico, hoy en el momento, ¿cierto? Es importantísimo mencionar que estas nuevas tecnologías a la fecha han podido superar las expectativas de muchos docentes. Yo creo que es muy difícil el poder comparar las clases virtuales con las presenciales, principalmente porque el método de enseñanza no es el mismo, no se respeta un mismo horario, la verdad es que se complica mucho en bastantes cosas. Bolivia es todavía un país con un sistema educativo tradicional. La pandemia ha cambiado este concepto abruptamente. El país no estaba tampoco preparado para ello. El problema reside en la sostenibilidad de la educación alternativa en un país, donde, por ejemplo, el acceso a Internet no está generalizado ni garantizado, especialmente en el área rural. Lamentablemente la señal es malísima, es muy malo. Tengo que estar escuchando a los docentes en forma de un robot que se distorsiona la señal. Ahora no, es más difícil porque algunos niños no tienen mucho Internet, en cambio, cuando ya estábamos en clases, no teníamos que usar Internet, solo la profe nos hablaba. Actualmente es imposible evaluar en condiciones iguales desde la casa que en la escuela, sobre todo porque se exige a los alumnos una capacidad de autorregulación, que es imposible sin la supervisión de los padres, y estos, en cuanto se ingrese en una cuarentena dinámica que implica un paulatino retorno al trabajo, no existirá. En materias exactas, bueno, el estudiante se quiere pues un trabajo pormenorizado, mucho lujo de detalles en lo que es de solución de ejercicios, casos prácticos, entonces darles eso mediante una diapositiva, pasarles un PDF, ya sea por algún medio como ser WhatsApp o algún otro, pues no es muy claro para el estudiante, entonces generalmente está con dudas porque se quiere, como se dice en términos más sencillos, en forma presencial cuando se hace, es agarrarle de la mano y decirle, bueno, esto se hace de esta manera. De cualquier modo, el aprendizaje online, en línea, no sustituirá jamás al colegio. La escuela es presencial y no es posible obviar la relación directa con los profesores y los compañeros. Todavía yo creo que no hemos llegado a un momento, tal vez no vamos a llegar a un momento donde las clases presenciales sean iguales a las clases virtuales. Yo creo que eso va a ser difícil llegar. Porque una cosa es la enseñanza presencial en la que tenemos experiencia, medios y muchos años haciéndolo. Y otra cosa, insisto, es una emergencia en la que el alumno está remoto y en la que no sabemos exactamente lo que está pasando. Lastimosamente hemos estado en un sistema de educación muy tradicional, tanto a nivel superior como inicial, secundaria, primaria. Aún la disposición de muchas aulas siguen siendo las que cuando yo era estudiante, ¿no? O sea, filas, uno detrás del otro y ahora se ha abierto una nueva opción. Esta educación es pues una educación que no cumple con la igualdad de condiciones. Lamentablemente nuestra televisión se fundamenta en informar y entretener. Y la parte de la educación quedó ahí huéfana. Pero la realidad en la cual hoy nos encontramos vemos que nos demanda y nos exige trabajar en la parte de la educación desde lo que son los más media. Ahora acudimos cuando necesitamos algún programa educativo acudimos a YouTube, ¿no? Porque no, ya no, ya no encontramos esos programas en la tele como antes había. O esos programas de que te explicaban cómo era la biología, la anatomía del cuerpo, ya no hay esos programas. Entonces tenemos que recurrir a videos que están en YouTube para explicarles ciertas cosas a los chicos. Direccionar nuestros hijos, también a los estudiantes desde luego, a una educación sana, una educación televisiva sana. Miles de niñas y niños en edad escolar deben adaptarse a un nuevo modelo de educación telemática. Los estudiantes quedaron en mucha desventaja porque se rompe con una estructura de trabajo naturalizado prácticamente en los estudiantes por el hecho de trabajar de manera específica en aula, ¿no? Docente, estudiante, generar actividades que se yo de manera permanente acostumbrados a un ritmo de trabajo, por lo tanto se genera una ruptura radical de la noche a la mañana. El colegio deja de ser un espacio de socialización mientras las noticias son poco alentadoras. Hemos visto por conveniente clausurar el año escolar, eso significa que a partir del 31 de este mes pasado se clausura el año escolar y se aplica a partir del día lunes. ¿No habéis reprobado? No hay reprobados, todos pasan al siguiente curso, ¿no? y el sueldo de los maestros del área pública van a seguir percibiendo su sueldo. Si bien inicialmente se indica que tenemos que fortalecer las clases a través de las plataformas virtuales, llega un momento en el que se decreta la clausura del año escolar. Entonces se genera una contradicción también, ¿qué hacemos? ¿pasamos? ¿no pasamos clases? Más del 70% de aquellos niños que habrían iniciado un proceso escolar en la época de cuarentena mediante el tema de las redes sociales o mediante comunicaciones telefónicas con sus docentes habrían abandonado el sistema escolar y esto se debía a causa de que no contaban con los recursos económicos suficientes para comprar megas o datos o no contaban con los aparatos necesarios para poder tener o ingresar al Zoom u otro tipo de clases. Si consideramos que en una familia hay cinco estudiantes cinco miembros de esa familia el hecho de acceder a una plataforma Zoom demandaba de un presupuesto más o menos de 50 bolivianos por lo menos día por medio entonces muchos estudiantes quedaron también en desventaja porque no tenían acceso a estas clases virtuales. La suspensión de las clases y el cierre del año escolar afectaron notablemente el acceso de niñas niños y adolescentes a tres comidas diarias. Los riesgos son evidentes y el precio muy alto. Al haber abandonado el colegio ellos se han volcado a las calles y ahí es que hemos visto también como fundación que muchos niños y niñas han llegado nuevamente a situaciones de trabajo infantil que hace mucho tiempo no lo veíamos. Lastimosamente estudiantes que tenían a los padres de familia en el hospital no solo por la enfermedad del COVID enfermedades como de cáncer terminal en algunos que no tenían acceso a salud y que te llamaban totalmente desesperados de decir no, ahora que hago no puedo acceder pero estoy acompañando a mi mamá no lo quieren atender en tal lugar entonces fue una situación bastante difícil. Miles de familias además de lidiar con los rigores de la pandemia tienen que adaptarse a una realidad desconocida. La gestión escolar 2021 que va a empezar los primeros días de febrero con la modalidad semipresencial la información fue proporcionada por el ministro de educación Adrián Kelka quien dijo que aún se realizan ajustes en coordinación con los maestros y padres de familia ha explicado que se crea un comité para que busquen los mecanismos destinados a garantizar el acceso a los servicios de internet por sobre todo en las zonas rurales. El gobierno propone la teleeducación pero las familias bolivianas no cuentan con los recursos para ello. Hola niños ¿cómo están? Juntos de nuevo en un nuevo aprendizaje hoy estaremos tocando sí la continuación de matemáticas les saluda la profe Jimena en el quinto de primaria Hogar debería ser sinónimo de seguridad sin embargo la intolerancia se ha instalado en casa los casos de vulneración de los derechos de niñas niños y adolescentes se añaden a los archivos policiales Bolivia no está preparada para la teleeducación miles de familias no pueden cubrir las necesidades educativas de sus hijos la clausura del año escolar ahondó la crisis de nuevo en un nuevo aprendizaje hoy estaremos tocando sí la continuación de matemáticas la suspensión de clases y el consiguiente cierre del año escolar afectaron el acceso de niñas niños y adolescentes a tres comidas diarias por poner un ejemplo los riesgos son evidentes y el precio a pagar definitivamente muy alto algunos profesores son conscientes de ello y se dan modos para continuar su labor el profesor viajaba unos 80 kilómetros desde Sucre rumbo a la escuelita cerrada de Lomán que no aparece ni en los mapas oficiales una vez en el lugar caminaba ocho horas para ir casa por casa a encontrar a sus alumnos porque ellos no tienen ni celulares ni internet para pasar clases se ven motivados y más inquietos viendo que llego a sus casas también los padres de familia se sienten muy contentos porque realmente este COVID-19 nos tiene bien encerrados y preocupados a nivel mundial lo que hemos visto son casos excepcionales si bien no existen cifras específicas sobre deserción escolar durante la pandemia la protesta de colectivos de padres de familia imposibilitados de pagar pensiones escolares pone de manifiesto que se necesita una solución estructural si a ello agregamos la presencia de niñas y niños trabajando en la calle el panorama es preocupante se trata de una vulneración sistemática de sus derechos privados de educación salud y alimentación cientos de niñas y niños arriesgan su futuro inmediato al estar en condición de calle en la cuarentena hemos vivido una particular situación porque hemos tenido a la familia que muy pocas veces estaba reunida la hemos tenido en casa y obviamente esta situación ha hecho de que algunas familias no todas obviamente hayan tenido algunos problemas de convivencia otros aquellos que han podido quedarse en casa también están expuestos a otro tipo de peligro la convivencia en el hogar el hecho de compartir un espacio físico durante días sin mayor perspectiva que una cotidianidad de depresión económica y social se reproduce en añadamos atención esta palabra al vocabulario se reproduce en intolerancia ha habido mayor vulnerabilidad justamente en esta cuarentena de los derechos de niño niña adolescente mujer justamente por el encierro no teníamos a papá y a mamá en casa sin poder trabajar y llevar el pan de cada día y eso los estresaba más les daba mayor ansiedad mayor depresión y por ende había mayor violencia hemos tenido en esta cuarentena más casos de violencia hacia mujeres y hacia niño niña adolescente que en una situación normal sin un COVID-19 tenemos que hablar de 1310 casos hacia niñas niños adolescentes con la misma estructura violencia física violencia psicológica y violencia sexual y lo que nos preocupa también es que el agresor está dentro del hogar dentro de la familia dentro del entorno familiar no es una tercera persona es el tío el papá lamentablemente tenemos que decir el papá biológico que es el que debería darles la protección el padrastro el hermano el tío el primo entonces es un riesgo es una amenaza para nuestras víctimas todo por causa del encierro todo por estar por permanecer la víctima en el mismo lugar que su agresor hasta los niños sufren en el encierro lo que son distintos tipos de violencia como ser el acoso el abuso sexual y las mujeres la violencia violencia económica ya que ellos viven encerrados hemos podido evidenciar que los hogares no han sido lugares seguros para esta población que los hogares en especial para niñez y adolescencia han sido un sitio de mayor vulnerabilidad un sitio donde estaban conviviendo con los agresores estaban conviviendo con las personas que les estaban transgrediendo sus derechos fundamentales y y María se comportó mal ese día con la mamá y le miró con odio al papá o sea ¿qué está pasando aquí? y yo le dije a María María saludá saludale a tu mamá mamá es mamá ¿cómo no le vas a saludar? tanto tiempo que no le has visto a tu mamá y no quiso saludarla de esa manera yo cuando hemos llegado aquí a casa mi hija la charik me dice mami ¿cómo se va a comportar así con su mamá? no le ha dado ni un abrazo no le ha dicho mami buenas tardes nada ¿por qué estás así? ¿por qué te estás comportando así con tu mamá? ¿por qué le estás mirando tan feo a tu papá? después de tanta insistencia ya cuando le hemos hablado le hemos dicho tú vas a estar protegida por nosotros te vamos a cuidar nada te va a pasar ¿hay algo que ha pasado con tu papá? ¿con tus tíos? ¿con tus primos? no sé ¿o con tu mamá? ¿qué es lo que está pasando? y empieza y ella dice no con mis tíos no con mis primos tampoco entonces ¿qué ha pasado? dinos no hay justicia no lo hay eso es lo que sí yo pienso o sea yo confirmo esto porque ¿por qué cree que hay tantos infanticidios feminicidios? porque justamente la gente no hace nada ni viendo por temor se encontró un señor de 38 años junto a una menor de 16 en primera instancia esta persona afirmó que el adolescente era su esposa cuando llegamos nos indicó que era su esposa y que tenía 18 años pero que no contaba con el carnet nosotros incluso en ese momento pedimos un número de teléfono de referencia me dio el número de un amigo de una amiga llamamos y la amiga no quiso dar información indicó que no quiere meterse en problemas de acuerdo con la fiscalía en el año 2020 se reportaron 84 casos de violencia familiar por día y más de 1500 casos de abuso sexual contra niñas niños y adolescentes a estos datos sin duda reveladores se puede agregar la violencia estructural de una sociedad en el umbral de la pobreza pero además la falta de educación y la desmedida exposición de las niñas niños y adolescentes a las redes sociales sin un control responsable de sus padres también marca la diferencia algo que nunca se había visto en Bolivia que se ha reflejado en este diagnóstico son los efectos que ha dejado el COVID-19 en relación al uso de las redes sociales y el uso del internet en ese tiempo de la cuarentena rígida muchos adultos han tenido que efectuar el trabajo desde casa como muchos niños niñas y adolescentes han tenido que estudiar desde sus casas y para eso han utilizado las redes sociales y el internet queda claro que la violencia a domicilio se constituye en un problema social de muy compleja solución la errática aplicación de la ley 348 su observancia y cumplimiento así como la escandalosa lentitud de la justicia boliviana van en detrimento de aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad los casos de violencia contra la mujer se han multiplicado durante la pandemia el ministerio público no da abasto la mujer se siente desprotegida estamos cansadas de que las autoridades protejan a los agresores la violencia intrafamiliar es una constante durante la pandemia niñas niños y adolescentes se exponen a diversas manifestaciones de intolerancia los casos son noticia y en su mayoría quedan archivados Bolivia es el país más violento en contra de las mujeres en Sudamérica en 2019 cada tres días murió una mujer y nadie hace nada a diario vemos un sinfín de noticias como salió a bailar y la mataron violaron a una niña fue a hacer tareas y la encontraron muerta la secuestraron al salir de su casa cada una con más saña y crueldad recientemente el hallazgo de cuatro cadáveres de jóvenes mujeres en Villa Tunari conmocionó a la sociedad boliviana encuentran un tercer cadáver en la zona de tres arroyos en el chapare corresponden a una mujer de nombre Beatriz que estaba desaparecida hace tres años peritos e investigadores con ayuda de canes además de los tres involucrados quienes habrían indicado tras victimarlas con violencia donde entezaron sus restos de la primera muerte el hombre lo ha hecho como ustedes tienen conocimiento y tienen acceso a las declaraciones lo ha hecho por venganza por préstamos de plata y por problemas pasionales estas cuatro mujeres fueron reportadas como desaparecidas actualmente la policía y la fiscalía investigan los pormenores de este caso a todo esto no se puede hablar de hechos aislados la policía arrestó a tres sujetos más implicados en los cuatro feminicidios de tres arroyos esto gracias a las declaraciones del sentenciado Omar Fernández hemos asumido la titularidad de la investigación como fuerza especial de lucha contra la violencia estamos trabajando en una comisión de investigadores juntamente de la PLCC y también una comisión de fiscales con estos tres sujetos suman seis personas implicadas hasta la fecha uno sentenciado dos con detención preventiva y estos tres últimos recientemente detenidos en lo que va de año se registran 24 feminicidios si tomamos en consideración que en 2020 se registraron 113 casos la estadística de 2021 es simple y llanamente alarmante en Pando se registraron dos casos en La Paz 43 en Cochabamba 19 en Santa Cruz 18 casos en Oruro 13 en Beni 6 casos en Potosí 5 en Chuquisaca 5 y en Tarija 2 Queremos también informar a la población de que vamos a continuar realizando todas las investigaciones necesarias para poder esclarecer realmente qué es lo que ha ocurrido ese día y ha tenido que acabar con un desenlace fatal lastimosamente con la pérdida de un ser humano una mujer Ella murió atropellada por su concubino Juan Balcázar de 38 años de edad quien luego del hecho se dio a la fuga esto ocurrió el 25 de julio en la zona del paso y a un mes de su muerte su familia pide justicia y celeridad en este caso Esta pandemia refleja que la mujer boliviana está en desigualdad de condiciones su salud su bienestar incluso su vida dependen de una responsabilidad que trasciende su rol en el hogar muchas mujeres compatibilizan su papel de madre con el trabajo presencial o el teletrabajo y en algunos casos soportan estas dos palabras anoten exclusión y discriminación que por cierto son también dos formas de violencia El jefe de la unidad de albergues y casas de la alcaldía de La Paz identificó la dependencia emocional el miedo a criar sola a sus hijos como el principal factor El tema de los hijos a veces la misma familia comienza a presionar de decir que va a ser de tus hijos quién se va a quedar con tu vivienda esos factores hacen muchos de los casos de algunas señoras retornar al ciclo de violencia Salir del círculo de la violencia a veces es un proceso largo hubo casos de mujeres que vuelven por segunda vez al albergue tras creer que el agresor cambiaría por sus hijos Por nuevamente han sufrido un hecho de violencia no solamente psicológica o en algunos casos ha sido física Por supuesto no sería riguroso responsabilizar al contexto de pandemia de violencia contra la mujer cuando el problema es estructural Sin embargo las medidas extremas de confinamiento acentúan los comportamientos intolerantes y discriminatorios allá donde la educación sigue siendo una asignatura pendiente Estamos cansadas de pedir que dejen de matarnos Estamos cansadas de vivir conmigo Estamos cansadas de que las autoridades protejan a los agresores Estamos cansadas de que nos culpen cuando algo nos pasa Estamos cansadas de la impunidad No normalicen la violencia Si eres víctima de violencia denuncia Si golpean Si golpean Si golpean a tu madre denuncia Si maltratan a tu hermana denuncia Si violan a tu amiga denuncia No caes Los detratos y tráfico de personas durante la pandemia En algunos casos se recurre a las redes sociales El violentador el agresor se hace pasar por otra persona que sea de la misma edad La pandemia ha incidido negativamente en la administración de justicia En esta pandemia no se hizo nada absolutamente nada En 2021 se han registrado 24 feminicidios El problema se ha acentuado durante la pandemia La intolerancia está inquistada en la sociedad boliviana La pandemia de COVID-19 tiene consecuencias inmediatas Una de ellas es la explotación sexual en línea Niñas, niños y adolescentes están expuestos a una de las aristas más eficientes del crimen organizado Existen diversas modalidades de oferta sexual expuestas por las redes sociales de mayor popularidad Entiéndase Facebook, Instagram y WhatsApp También recordemos que por el tema de la cuarentena las personas también estaban confinadas en sus hogares y por ende los agresores también tenían mayor tiempo haciendo uso de esta tecnología lo que conlleva que los niños los menores de edad estaban más expuestos a ser abordados por estas personas Por medio de estas redes se comparte todo tipo de contenido sexual accesible para el común denominador de las niñas niños y adolescentes Pudimos ingresar estos grupos de WhatsApp que estaban funcionando en ese entonces identificamos a 31 grupos de WhatsApp de pornografía infantil funcionando en la época de cuarentena La policía boliviana tiene evidencia de casos de remates de jóvenes vírgenes en línea Una simple búsqueda en Google permite encontrar varios sitios dedicados a este negocio donde el dinero que ofrecían los clientes llegaba hasta los 1.000 a 2.500 bolivianos dependiendo la situación física la edad y todo aquello del adolescente En este sentido el grooming o ciberengaño o pederasta es la acción deliberada de un adulto varón o mujer de acosar sexualmente a una niña niño o adolescente a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas como por ejemplo redes sociales correo electrónico mensajes de texto sitios de chat o juegos en línea El violentador el agresor se hace pasar por otra persona que sea de la misma edad de la víctima para ganarse la confianza y poco a poco le va pidiendo ya sea fotografías de connotación sexual semidesnudos desnudos cosa que luego con esas fotografías y a la negativa del menor le exige que le siga mandando estas fotografías con la con la amenaza de que las fotografías que ya tuviera este violentador o este agresor las podría publicar a sus familiares o a sus amigos de colegio que ya los conocían no faltan las organizaciones criminales que aprovechan todas estas situaciones y es así que en el diagnóstico hemos identificado solamente en Bolivia más de 3 mil 228 anuncios de ofertas sexuales esto en páginas web se hacían llamar los amantes según las denuncias presentadas por diferentes víctimas en redes sociales uno de los principales sospechosos de haber cometido varias violaciones fue aprendido en las últimas horas ya teníamos las denuncias mediante las redes sociales del confesionario de la universidad católica personal de inteligencia comenzó a realizar el rastrillaje de las redes sociales en Bolivia la policía utiliza un protocolo para la detección temprana de estos delitos cibernéticos con connotaciones sexuales no obstante la pandemia impide un trabajo pormenorizado y eficiente en el caso de las páginas web y por redes sociales solamente 7% de las defensorías que nosotros hemos podido verificar habrían habilitado un canal para las denuncias y que solamente el 11% habría dispuesto una suerte de brigada móvil para poder llegar a niñez y adolescencia a fin de canalizar una denuncia de este grupo hay investigaciones paralizadas o que se desarrollan con lentitud y cuando éstas llegan a la justicia tropiezan con otros casos acumulados o la misma paralización de procesos yo tengo mi caso es mi caso de hace 6 años que mi hija está desaparecida bueno por la pandemia todo esto que ha pasado está pasando se ha quedado ahí nomás en esta pandemia no se hizo nada absolutamente nada son 4 meses que no se hizo nada nada se hizo entonces yo quiero que la policía actúe haga la búsqueda hace 2 años y 11 meses que está perdida con el 6 de octubre va a ser 3 años que no sé nada realmente para mí es un dolor grande perder a mi hija son tantos años no saber si está viva o está muerta no lo sé realmente es un dolor grande para mí yo vivo día y noche pensando en ella no sé dónde está hemos tenido que andar con otras mamás para poder encontrar a sus seres queridos el cual hemos sido bendecidos yo digo siempre por Dios porque es él el que nos dirige y gracias a él se ha encontrado a una víctima llegados a este punto es imposible determinar con certeza cuál será el devenir de la pandemia la vacunación universal es una luz al final del túnel y la sociedad boliviana deberá aprender a adaptarse a la llamada nueva normalidad pero ¿habremos aprendido algo más allá de usar barbijo por tiempo indeterminado mantener la distancia física o lavarnos las manos? la pedagogía de la pandemia es definitivamente otra cosa aquí donde surge lo mejor y lo peor de todos nosotros y lo peor lo peor y lo peor lo peor